Cambiando de tema, el día de hoy Andrés García cumpliría 82 años de edad y justo hoy fue develado un busto suyo en el puerto de Acapulco a instancias obviamente del Ayuntamiento de Acapulco. Que por cierto, toda la promoción que le dio Andrés García a Acapulco en vida no le dieron nada. Margarita decía que se había sentido porque Acapulco no había hecho nada cuando falleció. Pero ahora sí. Pues sí, nada más que Margarita... Mira, ahí está Leonardo, está la mamá de Leonardo García también que es... Sandra Vale. Bueno, hubo varios invitados, estaba Silvia Pasquel que también tiene su casa allá. Michelle Vieta también es allá. Es de Acapulco. Bueno, el asunto es que Margarita no estuvo presente porque en esa develación estuvo... ¿Cómo se llama el señor? ¿Fernando Haces? Bueno, estuvo el señor Fernando Haces que es la persona que sacó sin consentimiento de Andrés y de Margarita del hospital, lo alcoholizó y lo regresó a su casa hecho una piltrafa. Eso aceleró obviamente el fallecimiento de Andrés. Claro que se viniera abajo. Pues fue cuando recayó que estaba tirado ahí. Exacto, exacto. Que Margarita y el entorno luchaban por sacarlo adelante. Claro, claro. Pero bueno, volviendo al busto, qué bueno que se realizó, qué bueno que ya por fin las autoridades hicieron algo, ¿no? Y tenemos entrevista con Leonardo. Sobre herencia, Pati, es cierto que la pelearon. En el marco del que hubiera sido el cumpleaños número 82 de Andrés García, Leonardo García y su madre Sandra Vale encabezaron hoy la develación de un busto en su memoria en el Parque de la Reina, a un lado de la Terminal Marítima y frente al Fuerte de San Diego en el Acapulco que el actor tanto amó. Para mí es un honor tener todos sus amigos que deberes que amaron él porque no era fácil, ¿eh? No era fácil, ¿qué? ¿Quererlo, amarlo o aguantarlo? Que sea. Era Gémenis todo en un día. Era Gémenis, así es. Bueno, yo de antemano quiero agradecer a toda la gente de Acapulco. Ellos han sido amigos nuestros, verdaderos amigos, cercanos, queridos nuestros. Bueno, esto representa algo muy especial para nosotros. Vendremos aquí juntos para acordarnos del señor padre. Y aunque se mostraron felices, es un hecho que el acto ocurre en medio de un halo enrarecido por el encontronazo que existe con Margarita Portillo, viuda del actor, quien no estuvo presente. Y cómo iba a estarlo si Leonardo refrenda y se acunda las declaraciones de Roberto Palazuelos, en torno a que no es merecedora del legado de Andrés, pues este nunca se divorció de Sandra Vale. Primero que abran el famoso testamento, ¿no? No sé cuál fue la última voluntad de mi papá, ¿no? Entonces, pues ahí se partirá, ¿no? Pues ahora sí que es lo que él haya decidido, ¿no? Yo estoy tranquilo con eso y pues cada quien puede hacerse. Y que cabe claro que nunca se divorció tu papá de tu mamá. Pues sí, parece ser que sí, no, no, nunca se divorciaron, eso sí es correcto. De hecho, Roberto lo acaba de plasmar, ¿no? De que no hay un acta de divorcio de ellos aquí. Sobre la ausencia de su hermano Andrés y de su novia Flaminia Villagrán, dijo. Lo vimos que estaba en Francia, no pudo venir evidentemente por este viaje de trabajo. Sí, pues él maneja una cadena de joyería, entonces pues tiene que trabajar. ¿Y la novia dónde la dejaste? La mandé a trabajar a su clínica, aunque ya vamos a abrir una en México. ¿En la tigresa? En el de la tigresa, así es exactamente, entonces estamos muy contentos con eso. Decía que sí reconquistándola porque subiste una foto. De todas las relaciones se pelea uno, se reconcilia, ¿no? Pero ya estamos bien otra vez. Felicidades, señor Andrés García. Estoy muy emocionado, muy emocionado porque... Un gran amigo, pero te está viendo, ¿no? ¿Cuántas películas hiciste con él? Muchas, muchas películas. Obviamente Andrés para mí es mi hermano. Yo estoy negrito, pero siempre me considero su hermano. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Por cierto, tenemos un comunicado de Margarita Portillo que dice... A todos los amigos de la prensa en general, después de la lamentable muerte de mi esposo, señor Andrés García García, he recibido innumerables llamadas con solicitudes de su parte, con el interés de saber qué ha pasado con el tema del testamento y herencia que dejó mi marido. Y sobre todo, ¿cuál es mi postura respecto a la información que circula en redes sociales, comentarios, suposiciones, rumores y aseveraciones que existen al respecto? Por otro lado, y con mucha tristeza, les digo que también he visto en diversas redes sociales y medios de comunicación ataques y calumnias inmerecidos e infundados hacia mí, hacia mi familia y hacia todo lo que tiene que ver con la relación que tuvimos mi esposo y yo. De todo eso que se dice, no voy a entrar en complicaciones porque no voy a prestarme a los juegos de las oscuras intenciones de ciertos individuos o de algún grupo de personas que solo buscan hacer daño y lastimar de una manera cobarde. Por lo cual, en el momento que se abre el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo daremos los comunicados y las entrevistas correspondientes. Por lo que solicito el respeto total y absoluto hacia la posición que hemos adoptado hasta el momento mi familia y yo. Esto lo hace después de las declaraciones de Roberto Palazuelos, que decía que ella no merecía nada de herencia, puesto que su boda y su matrimonio no hubiera sido ilegal porque Andrés se había casado. Pero es que ahí sí, para haceros de vale, gorro, lo que él piensa. Yo no entiendo por qué echar, echar y echar leña. Entonces, ¿para qué publico un mensaje diciendo todo lo contrario cuando se murió don Andrés? Ay, no. Ay. Mami dice que no puede hablar por órdenes de los abogados. ¿Es decir que legalmente sí procederán por la herencia? Porque sobre todo ella seguía casada con su papá. Pues tengo entendido que sí. O sea, no hay nada que muestre de que se haya divorciado en México. Entonces, pues en México ella vendría siendo toda la esposa. Yo no soy abogado, yo soy actor y acabo de llegar, como diría mi señor padre. Contamos sobre todo porque también entrevistábamos a Beni Barra, papá, y decía que él había asistido incluso al matrimonio entre Margarita Portillo y tu papá. Bueno, pues creo que sí, creo que sí, pero mira, yo no me meto en problemas. ¿El testamento no se ha leído porque no han entregado a tu hermano y tú la documentación? No, de hecho nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario de aquí de Acapulco. Ayer hablé con él y entonces él me dice que las que no han dado sus papeles ha sido Margarita. Y dice que es nuestro lado, como nos lo pidieron, primero las personas, el notario y todo, y me dijo que no, 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 de parte de mi hermano, de mi mamá y yo, los papeles los tiene bien. Que los que no tiene son los de Margarita. Eso es lo que él dice. ¿Tientarse a hablar civilizadamente con Margarita todos ustedes, Leonel? Puede ser, lo más prudente, ya cuando se abra el testamento, pues ya veremos cómo están las cosas claras y hablarlo como personas cívicas, elegantes y finas. ¿Qué opinión te amerita que este día no esté evidentemente Margarita Portillo este día? ¿Se invitó o no se le invita? No tengo la menor idea. La verdad esto lo organizó Fernando Aces. Yo siento que sí le daban algunas pastillas de más. Yo cuando estuve presente, hasta le pregunté a Margarita que por qué tantas pastillas, para que estuviera tranquilo que en él no doliera, pero considerábamos que sí fue excesivo. Sinceramente eso sí lo puedo decir, porque yo estuve presente. No se divorciaron nunca, ¿pelearán por la herencia, señora? Este no voy a hablar hoy, perdón. Pero bueno, es un hecho de que no se divorciaron, señor, ilegalmente usted tiene... Mis abogados me tienen muy así. Es decir, que si habrá pleito legal, entonces... No, yo no digo nada ahorita, gracias, ¿eh? Margarita Portillo no hizo... Margarita. Oh no, yo no hablo de Margarita, perdóname, ¿eh? Estoy aquí por mi marido, para su cumpleaños y por este honor, nada más. Muchas gracias. Unas palabras que le quiera decir a la señora Portillo a través de las cámaras. No, 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 no. Pues sí se avecina un pleitazo, porque ¿cómo es posible que este Leonardo haya hecho el comentario de que le daban pastillas de más? Además, Pati, que ella diga, o sea, vengo aquí a rendir homenaje a mi marido, pues me da todas las luces que ella lo seguía viendo con su esposo. O sea, si Andrés le quiso dejar al barrendero... A quien él quiera, efectivamente. Claro. Bueno. Qué barbaridad. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.